Bienvenidos a Marvel Future Fight Este es un juego para móvil tipo RPG Y apenas vamos a ver que cosas nos depara Cabe mencionar que este pues solo es como una tipo de introducción a este juego Si les gusta pueden jugarlo y si no pues no Entonces, miren, apenas van a pasar las primeras cinemáticas La verdad no se nada como es este juego Vamos a probarlo, claro Y pues hasta ahorita se ve chido, se ve chido Entonces nada más esperar a que cargue aquí tantito Y creo que ya se acerca la cinemática A ver, miren Gente corriendo Explosiones, disparos ¿De quiénes escapan de estos? Ah, son este, soldados de Hydra Wow, ahí llega el Thor El Thor Odinson Dice, ¿qué está pasando aquí? Y es hora de repartir unos madrazos No dice exactamente eso, ¿verdad? Pero bueno Miren, aquí tiene muchas habilidades en círculos Repartidos por la parte inferior derecha de la pantalla Tenemos que apretarle pues al alocochón Para que haga ahí unos combos chidos Para que se combinen todos los ataques Y pues poder derrotar al enemigo Miren Un robotsote gigante Y creen que nos tenemos que enfrentar nosotros solos a estos robots A la madre, ¿qué fue eso? Ah, ¿cómo se llama este? El rayo negro Luego el rey de Wakanda Madres Pero lo que tengo entendido El rayo negro es este ¿Cómo se llama? Muy poderoso Y ya que lo tenemos a nuestro lado Pues vamos a derrotar a estos malditos Bien fácil Miren Dice que podemos cambiar de personaje A ver Hay que escoger al rayo negro A ver qué tal Cómo son sus habilidades Wow Por lo que tengo entendido Este rayo negro pues Tiene como un poder de De ondas sonoras Que con un simple susurro Pues emite Pues una gran destrucción Ahora imagínense si Si tiene la Si grita Si grita No manche Desintegra un planeta Y miren Pues están chidos sus ataques Pero creo que aún Los de Thor Hasta el momento Eran un poquito más Destructivos Pero creo que aún así Rayo negro es más poderoso Pues miren Este es un juego RPG Si les gustan de este tipo Y más con la combinación De Marvel Este es como Tipo tercera persona Recuerdo que hicimos Uno de otro videojuego De Marvel Que se llama Strikeforce Que solo es pues De La vista de arriba Pero este es Tercera persona Está muy interesante Y A ver Veamos qué más Tenemos que seguir haciendo Aquí igual tenemos que Aumentar de rango De estrellas En nuestros personajes Nada más Que si está Un poquito difícil Juntar pues Los fragmentos De personaje Miren ahí está El Capy El Cap America Y pues como Ahora en Marvel Se ve mucho Lo de La multidimensión También nos enfrentamos Pues adivinen A quién A personajes mismos De otras dimensiones Y pues bueno Miren Thor contra Thor Rayo Negro Contra Rayo Negro Y El Rey de Wakanda Contra El Rey de Wakanda Pues bueno Díganme A ustedes Si les gustan Estos tipos de juegos O no les gustan A mí me parece Muy interesante La verdad Pero Si quieren jugarlo Vayan a descargárselo Y díganme Para echarnos Unas partiditas Dice Son como nosotros Somos muy reales Dice Impostores O no No escaparéis De la ira Del trueno Entonces ahí Mataron al Capitán América O como Y entonces Bueno Aquí se termina Esta introducción A este juego De Marvel Future Fight Ya estamos En los últimos Pero se van Se van a pelear Estos vatos Y pues no va a ser Nada bonito Va a ser todo Un desmadre Pues miren No manches Cuantos Juegos artificiales Hay aquí Todos están peleando Y como son muy poderosos Tienen muchísima Pero muchísima Vida Estos personajes Ya están un poco Mejorados Casi al máximo Pero miren Hacen Uff Un tremendo daño Que parecen Pues No sé Se ve muy En Psicodélico Todo esto Mira Esa es la habilidad Definitiva De Thor Wow Se enojó El Thor Thompson Pero díganme Este fue Un video Super cortito De este juego De Marvel Future Fight Me pareció Interesante Traerlo Para ustedes Y pues bueno Hemos llegado Al final De este video Espero les haya gustado Por favor Compártanlo Suscríbanse Y nos estaremos Viendo En los próximos videos Acuérdense Si no les ha gustado Compartirlo Con sus enemigos Tal vez A ellos Tengan gusto Y pues Muchas gracias Un saludo Y Un saludo Y Un saludo Gracias por ver el video.